El sentido de la palabra auto lo llamaban a nivel judicial y a nivel medio de comunicación. Un auto es un medio de comunicación. Y a la vez es un auto judicial porque entonces es el ataque a la prensa. Lo mismo pasa con las revistas. Por eso quemaban mis revistas, quemaban todos los medios de comunicación que yo hacía. Porque definían la identidad política mía y definían un montón de cosas más. Por eso es que la radio de la tribu cuenta el relato de alguien que se fugó con un auto y demás. Y de ese modo hacen de cuenta que los ladrones no son los ladrones y que yo estoy robando. O sea, no son los ladrones los que me roban a mí, sino que yo soy el ladrón. Y después se instalan varios relatos más. Por eso aprovechan cualquier oportunidad fílmica para crear un halo de suspicacia sobre toda expresión y demás. Ese es el método de trabajo que tuvieron siempre en realidad.